La imagen de la primera bestia será formada cuando el Estado y la Iglesia se unan para imponer un día oficial de adoración a todos los moradores de la tierra. Y el libro de Apocalipsis dice que la represión que se instalará impondrá a todos los moradores de la tierra una marca en su mano derecha o en su frente. La frente, ustedes saben, representa la mente, la mano, el símbolo del trabajo. La señal será impuesta cuando fuere decretada una ley prohibiendo comprar o vender a los que no tengan esta señal de la bestia. Aunque aparentemente el mal está triunfando en esta circunstancia, el Señor intervendrá en el segundo mensaje angélico de Apocalipsis 14, está escrito. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído, ha caído la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Amigos queridos, la Babilonia citada en este pasaje representa todo poder religioso que se separó de la verdad. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a grande voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cálice de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del cordero. Y el húmedo de su tormento sube por los siglos y los siglos, y no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia o a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Sin embargo, al final de los tres mensajes angélicos, Apocalipsis 14, 12 muestra a los fieles. Vean, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Los fieles siguen el principio y el ejemplo de los apóstoles de Jesús. ¿Cuál es ese ejemplo? Vean, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Apocalipsis 9 dice que durante la quinta trompeta es dada la orden de proteger a los que tienen el sello de Dios en sus frentes. Aquí está Dios actuando en favor de su pueblo fiel. Cumpliendo la promesa del Salmo 119, 165 que dice, mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay tropiezo para ellos. Y se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel día, tiempo será, en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro. Amigos queridos, Miguel es uno de los títulos de Cristo que significa, él es como Dios. Y cuando Miguel se levante, Jesús se estará levantando para defender a su pueblo. Cuando Jesús vuelva, él mismo se levantará en favor de su pueblo y los libertará. Los fieles exclamarán, este es nuestro Dios a quien esperamos. En aquel día, el Señor cumplirá su promesa de darnos la vida eterna. Sus ángeles nos llevarán hasta Jesús y tendremos la emoción de oír su voz. Dios, venid benditos de mi Padre, heredad del reino que para ustedes fue preparado desde la fundación del mundo. Dios desea que sean salvos todos los seres humanos. Mas Dios es misericordioso, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos lleguen al conocimiento de Dios. Por eso tú tienes que hacer tu decisión en este momento. La decisión de ser fiel a Jesús, pide que Él interceda delante del Padre y que te guarde durante el tiempo de angustia. Y cuando Jesús regrese, que tú estés entre los que recibirán la vida eterna. Recuérdate, el tema de esta mañana, de hoy, habla de dos cosas. La señal de Dios, la marca de Dios que es la observancia del sábado, y la señal de la bestia que es la observancia del domingo. Por increíble que parezca, porque vivimos en un tiempo de libertad, llegará un momento cuando los gobiernos obligarán a los seres humanos a guardar el domingo. Pero es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Y en aquel momento, es que la humanidad se dividirá en dos grandes grupos. Los seguidores de Dios, fieles, que pasarán por un tiempo de angustia, pero finalmente serán libertados por el propio Jesús. Y los otros que seguirán mandamientos de hombres, tradiciones de hombres, enseñanzas de hombres. Y que infelizmente caminan para un final triste. Que Dios te ayude a tomar una sabia decisión. Amén. 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 Amén.